Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día jueves y ahora tenemos un tema muy bonito, muy interesante, un tema en el cual el poderlo tocar en estos días, acercando a la celebración del Día de las Madres es el poder también reconocer ese sacrificio, ese amor incondicional en todo momento, en todo lugar y también sin importar las condiciones o sin importar las circunstancias el poder demostrar el amor hacia los hijos hoy vamos a platicar con esta estimada Marisol Selva, terapeuta floral, coach de vida y familia con la cual vamos a hablar sobre viviendo la maternidad desde la conciencia y el amor incondicional mi estimada Marisol, desde Masaya para el mundo entero desde la ciudad de las flores, hoy por eso te viniste con bastantes flores claro, claro háblanos por favor, la vez pasada habíamos hablado de este tema fuera del aire yo decía que al verte vos da un gran ejemplo de ese amor incondicional con diferentes aspectos que vos has vivido como madre sí, sí, sí bueno, di bienvenida gracias bueno, uno de los aspectos de toda mujer o de muchas mujeres aparte de la parte profesional que hemos hablado en otras ocasiones es el ser mamá en mi caso he tenido dos experiencias muy interesantes retadoras porque mi primer hijo realmente fue a los 15 años entonces era una niña prácticamente, ¿verdad? y bueno, todas las razones, antes yo sentía pena cuando decía esto pero bueno, ahora comprendo y soy compasiva conmigo porque entiendo, ¿verdad? la circunstancia, a veces la parte de la ignorancia cómo las creencias te llevan a creer que esa es la persona el principio azul y qué sé yo, ¿verdad? y todo lo que implica y bueno, la ignorancia en la parte de la planificación, etc. entonces mi hijo, mi hijo ha venido a enseñarme realmente ha venido a ser un maestro porque imagínate una niña con un niño impresionante, ¿verdad? ahora lo veo así y doy gracias a Dios porque yo le pedía sabiduría siempre a él y le decía, bueno, dame la sabiduría para guiarle y mamá, hoy te quiero decir que yo en mi experiencia personal lo que me ha funcionado es adaptarme yo a cada etapa de él no querer que él se adapte a mí entonces yo entendí, era un bebé, un infante, un niño, un adolescente y ahora es un hombre y me sigo adaptando a él y pidiendo sabiduría y vos como madre eras una adolescente exactamente, sí que pasaste de inmediato a ser madre sí y eras madre adolescente, estudiando con una vida trabajando trabajando en eso ok, cambió todo un entorno sí y muchas veces vos decías algo muy importante muchas mujeres que han pasado por estas circunstancias de tener un embarazo a temprana edad lo primero que hacen es no hablar del tema sí y entonces estamos viendo imágenes de tu experiencia como madre sí y también el aspecto de que se pueden sentir relegadas por su mismo entorno y a la cara de dar un consejo muy interesante a todas esas madres de ir creciendo pues hablando de tu experiencia de embarazo sí desde muy joven de ir creciendo ambos y lo interesante es que esto después fue a lo contrario pasaste de una madre adolescente sí a una madre que ya dijo como mujer ahora quiero volver a ser mamá exactamente ya una madre consciente porque yo dije yo quiero tener otro hijo ¿verdad? esa es la parte que te hablamos por eso de la maternidad desde la parte consciente claro pero también te voy a decir porque consciente porque con Antonella que es mi niña de 12 años Antonella fue deseada planificada todo el embarazo fue feliz un embarazo que yo bueno y yo creo que como no tuve niñez ¿verdad? en el sentido del embarazo precoz siempre soy una niña eterna entonces yo me soñaba sí sí yo me soñaba a mi hija nace y a los 7 meses me dicen que hay que hacerle estudios y significa que tiene un diagnóstico de síndrome de Down no te voy a decir que no me golpeó sí fue yo salí de esa consulta llorando todavía no sé por qué lloraba interesante pero yo soy una mujer de acción entonces sin un diagnóstico todavía solamente con sospechas del doctor yo me fui a empezar a llevar la terapia y empecé a estudiar ¿qué significaba eso? pero además a preguntar porque me decían es que es una discapacidad intelectual y que es a mí me hablan en chino ¿verdad? a pesar de que yo había estudiado psicología entonces ¿qué es una discapacidad intelectual? ah, que va a aprender más lento ah, pero va a aprender no, pero es que hay un montón de cosas que no va a ser o sea es fuerte que te digan tu hijo no va a ser esto esto, esto esto y esto entonces como yo siempre he creído en los sueños imposibles creo que todo es posible y lo he vivido ahora Antonella es un ejemplo para mí también yo le digo la mariposa del jardín de mi vida porque ella revolotea en esa casa y es la ruidosa y es la alegre y es la que realmente todos los días me saca una sonrisa y para las mamás si si sos una mamá con un hijo con discapacidad quiero decirte que te entiendo entiendo tu dolor pero también entiendo que si nosotros volvemos a ser conscientes que esa es la hija que te llegó porque yo tuve que dejar ir dejar ir la hija que yo esperaba yo tenía yo tenía no, es un duelo es un duelo o sea tuve que soltar esa imagen de esa hija que yo me imaginaba que ya pensábamos en que colegio iba a estar que obviamente no me lo iban a aceptar ¿verdad? ya con el síndrome de Down vivimos prejuicio me la expulsaron en primer nivel entré a estudiar a los 18 meses y en primer nivel de dos años me la expulsaron porque la maestra no la quería porque tenía la discapacidad todo eso lo vivimos y es doloroso pero desde la conciencia discriminación sí y seamos conscientes de que somos juiciosos y que discriminamos tristemente y eso le enseñamos a nuestros niños también porque los niños no saben entonces ¿qué pasa? desde la conciencia ¿por qué? porque soy consciente que esa es la hija que yo tengo y que yo lo que voy a ver en ella es su potencial no la voy a comparar con otros niños que lo que yo voy a valorar son sus pequeños logros todos los días no voy a evaluarla con respecto a los estándares sociales o educativos entonces ella lee algunas cosas ya escribe su nombre para mí eso es maravilloso y va a leer cuentos porque era un sueño verla leer y ahora lee ¿verdad? pero no lee corrido no lee un cuento completo entonces ese es un sueño que yo lo voy a dar cumplido porque ya lo estoy viendo y es poco a poco con paciencia con amor entonces la conciencia esta es la hija que tengo este es mi hijo no lo juzgo no lo critico no le busco lo que no tiene no lo comparo sino que lo acepto y ahí viene el amor incondicional porque exactamente pero un amor incondicional tenés que ser consciente del amor que vas a dar y de los hijos que tenés exactamente entonces la verdad es que el amor incondicional es con mi hijo mi hijo es callado pero es callado tiene una gran cualidad sabe escuchar a mí me encanta hablar con él porque te pone atención te hace preguntas interesantes es un hombre inteligente un padre amorosísimo porque soy abuela de un niño de 10 años amorosísimo y digo yo que lindo la otra es la mariposa y anda abuela por un lado ríe hace bulla decimos y donde está que no la oímos vamos a asomarnos porque algo está haciendo verdad entonces la gran diferencia pero los dos son valiosos tal y como son nuestros hijos cada uno son únicos diferentes y aún con un diagnóstico tienen fortalezas capacidades y esa gran capacidad de resiliencia de querer aprender de querer hacer las cosas porque yo lo veo en Antonella Antonella te dice no yo yo puedo es muy independiente se viste sola muchas cosas hace sola que a veces uno porque porque no vaya por ejemplo en la cocina tenés que tener cuidado porque no vas a agarrar un cuchillo y vaya pero ella se sirve comida sola ya sabe lavar traste ella perfectamente como te digo se puede vestir sola o sea y yo y quisiera irse a la calle sola o sea que divino pues que es independencia obviamente con cuidado verdad por su nivel de conciencia pero si se puede si se puede Marisol nos quedan dos minutitos madre digo abuelita no puede dar sino que así me enseñaron y me 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 diría porque abuela no abuelita madre abuelita profesional quebraste etapas de tu vida a un inicio maduraste de una manera muy rápida superaste muchos miedos muchos mitos lo has visto lo has vivido lo has logrado y has alcanzado esa parte de lo que has mencionado un amor incondicional con una conciencia tremenda disfrutar cada etapa de tu vida como madre ¿qué le puedes decir a todas esas madres que ahorita no son conscientes no lo han disfrutado y están al pendiente del que dirán de lo que hacen como madre hacia sus hijos claro y es que la frase es que cuando dejas de criticarte empiezas a amarte el amor empieza por nosotros mismos yo sigo estudiando sigo preparando me trabajo una madre feliz tiene hijos felices entonces mamá primero volvete a ver soltá la crítica soltá la autocrítica mírate valorate reconocete todo eso que has caminado y reconoce que lo has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que tenés porque todos tenemos diferentes herramientas pero las tenemos y empecé a valorar a tu hijo o a tu hija tal y como es porque tanto mereces amarte como ellos también merecen que los amen y ese amor que vos te tengas ese amor que le vas a enseñar a ellos así como vos te amás ellos también van a aprender a amarse con tu ejemplo es un proceso hacerte consciente y si no busca ayuda porque hay así que deja de criticarte y empieza a amarte y si quieres una ayuda más profesional ahí tenés a nuestra estimada Marisol claro que sí que nos acompaña pronto talleres para padres pronto eso lo hablaremos otro día gracias claro de tu vida muy aparte de lo que hablamos siempre acá sí 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 así es compartiendo un poquito de lo que ha sido tu crecer como madre te agradezco porque sos un gran ejemplo de una mujer nicaragüense una madre nicaragüense y que también ha sacado adelante a tus hijos de diferentes formas y facetas sí de las cuales has disfrutado y ahora tu conocimiento profesional con tu experiencia de vida lo permite ya para darle esa ayuda a todas aquellas mujeres que están pasando por esto así es gracias 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 así terminamos la revista la mañana de este día jueves yo espero que usted la pase muy bien y mañana viernes lo esperamos por acá 8 en punto de la mañana nos vemos